ya se veía la clase de bateador que podía llegar a ser de conectar la bola cuando Manny Ramírez apareció por primera vez en grandes ligas corría el año 1993 y ya se conocía sobre su tremenda capacidad ofensiva desde la George Washington High School ya se veía la clase de bateador que podía llegar a ser por eso cuando a los indios les tocó el chance número 13 de la primera ronda en el draft de 1991 lo escogieron como su primer pick antes de los indios en ese draft ya habían escogido los yankees a quienes les tocó el primer pick los bravos de Atlanta que nadie imagina hasta donde pudieron haber llegado con él Chipper Jones, Andrew Jones y el trío de Maddox, Tom Glavin y John Smalls en esa década de los 90's Minnesota, San Luis y Milwaukee también escogieron después los Astros de Houston, los Reales de Kansas, Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Phillies, Marineros y Cachorros todos tuvieron la oportunidad de escogerle pero finalmente su historia empezó a escribirse con los indios en su primer año apenas agotó 53 turnos en 1994 su segundo año sacó 17 bolas y terminó segundo para el novato del año detrás de Bob Hamillet, un nombre y un hombre que sólo es conocido por eso haberle ganado el premio a Manny Ramírez desde 1995 el béisbol comenzó a ver quién era Manny Ramírez todo el mundo, incluso compañeros y rivales le tenían admiración entre sus antiguos compañeros Pedro Martínez ya ha testificado acerca de la gran capacidad de trabajo que tenía Manny y el propio David en varias entrevistas cuando le preguntan siempre menciona que Manny era el primero que llegaba al estadio a practicar muy temprano, incluso mientras todos aún dormían en una entrevista que le realizó en un live el periodista Jansen Pujols a Ronnie Beliar este último que fue su compañero en los Doyers y muy estimado en el béisbol de la República Dominicana cuenta que en 2002 cuando él pertenecía a los indios y Manny Ramírez a Boston Manny salió a batear el bat en practice BP y como textualmente él mismo relata nunca había visto algo igual en forma corrida Manny sacó dos pelotas por el left luego dos por el center y otras dos por el jardín derecho de inmediato lo invirtió sacó entonces dos por el derecho luego dos por el jardín central y finalizó donde mismo comenzó sacando dos por el jardín izquierdo dando muestras de que podía sacarla cuando lo deseara el hombre agarró, sacó dos pelotas por el lead dos pelotas por el center, dos pelotas por el ride y después sacó dos por el ride, dos por el center y dos por el lead eso significa que el tipo sabía sacar la bola como él le daba la gana y aunque esto fue en una práctica al escucharlo de un colega suyo solo queda admirar el talento de uno de los más grandes RBI men de todos los tiempos por la gran capacidad que tenía de conectar la bola por donde quisiese de por vida Manny bateó para 3'27 con 147 honrones cuando encontraba corredoras en posición de anotar 3'74 con corredora en tercera y 21 Grand Slams en esto último es el tercero de todos los tiempos detrás de Luke Getty con 23 y de Alex con 25 ¿Crees que Manny Ramírez ha sido el más auténtico bateador dominicano de la historia? te invito a que te suscribas comentes en la caja de los comentarios y compartas este video con tus amigos con el primer Manny Ramírez con el primer Wauw wauw Manny Ramírez En busca de esa bola de esta bola se le va a pasar en el segundo Manny Ramírez Manny Ramírez Manny Ramírez Manny Ramírez